Ejercicios de corrientes Cuando navegando encontremos una corriente que nos afecta, esta nos modificará nuestro rumbo y velocidad. Al igual que en los ejercicios de viento se daba la dirección del viento y el abatimiento y se tenía que averiguar el signo, en las corrientes se da su rumbo y velocidad. El rumbo corriente es la dirección de la corriente hacia donde va. La intensidad horaria de la corriente es la velocidad que tiene la corriente, en nudos. Al nuevo rumbo que describimos debido a la corriente sobre el fondo marino se le denomina rumbo efectivo. A la velocidad que hace nuestro barco debido a la corriente se le denomina velocidad efectiva. Y deriva es el ángulo que forma la dirección de la proa, el rumbo verdadero, con la derrota real seguida, el rumbo efectivo. Para los ejercicios de corrientes no existen fórmulas. Deberemos trazar triángulos en la carta de navegación. En los triángulos de velocidades en corrientes, cada lado se compone de un rumbo y una velocidad. Si no hubiera corriente, un barco seguiría su rumbo verdadero con una determinada velocidad, que denominaremos VB, velocidad de buque. Para dibujar eso en la carta, deberemos primero desde la situación de salida dibujar el rumbo con el transportador náutico y medir en la escala de latitudes la velocidad de buque. Tantos nudos serán tantas millas. Situando el compás en la situación de salida, cortaremos sobre el rumbo y tendremos el primer lado del triángulo, formado por rumbo verdadero y velocidad de buque. Si existiera una corriente, tal como hemos dicho, vendría determinada por su rumbo, RC, e intensidad, IH. La intensidad es igual a la velocidad. Para dibujar esto en la carta, desde la situación de salida, pondríamos el transportador náutico y dibujaríamos rumbo corriente. Y después, sobre esta línea, mediríamos la velocidad de la corriente y la trasladaríamos hasta el rumbo corriente. Si un barco se encontrara parado en el mar y existiera una corriente, ese barco se desplazaría según el rumbo de la corriente, RC, y según la velocidad de la corriente, IH. Cuando un barco se encuentra navegando y le afecta una corriente, ese barco se desplazará de su rumbo previsto, rumbo verdadero, y seguirá un nuevo rumbo, que denominaremos rumbo efectivo. También la velocidad se verá afectada, siendo la nueva velocidad, velocidad efectiva. Para dibujar el tercer lado del triángulo, deberemos saber el rumbo efectivo, el que realizamos por culpa de la corriente. Y desde la situación de salida se trata de colocar el transportador de ángulos y simplemente reflejarlo en la carta. Y también debemos saber la velocidad efectiva, que es la que hacemos por culpa de la corriente. Desde la situación de salida, marcaríamos la velocidad en nudos, en millas, y cortaríamos el rumbo efectivo. Ese es el tercer lado del triángulo. Si en estos tres posibles casos hacemos paralelas, nos encontraremos que salen dos triángulos posibles. Para los ejercicios de corrientes, únicamente deberemos construir uno, cuyos lados serán rumbo verdadero, con velocidad de buque, rumbo corriente, con intensidad horaria, y rumbo efectivo, con la velocidad efectiva. Ejercicio de corriente ¿Qué rumbo de aguja debemos hacer si encontrándonos al sur verdadero del faro de Cabo Trafalgar, distancia 3 millas, y navegando con velocidad de buque 8,4 nudos, damos rumbo a un punto situado en latitud 36º, 0,5,0 minutos norte, longitud 006º, 18,0 minutos oeste, teniendo en cuenta una corriente de rumbo 145º e intensidad horaria 3 nudos. Corrección total es igual a más 4,5º. Primero, deberemos situarnos en la carta, 3 millas al sur verdadero de Cabo Trafalgar. Una vez encontrada la situación de salida, deberemos encontrar la situación de llegada, mediante latitud y longitud. Teniendo el punto de salida y el punto de llegada, podemos saber el rumbo que vamos a hacer. Trazaremos una línea desde el punto de salida, con destino, el punto de llegada. Esa línea que hemos dibujado en la carta es un rumbo. Debido a que hay corriente, es el rumbo efectivo. Si no hubiera corriente, sería rumbo verdadero. Podemos averiguar, mediante el transportador náutico, cuánto vale el rumbo efectivo, simplemente situándolo en el punto de salida y leyendo en la escala. Como es un ejercicio de corrientes, deberemos dibujar los tres lados del triángulo. Del primer lado del triángulo, solo tenemos la mitad, el rumbo efectivo. Nos faltaría la velocidad efectiva, que no nos la dan. Vamos a dibujar el segundo lado del triángulo, en este caso la corriente. Desde el punto de salida, situaremos el transportador y trazaremos rumbo corriente y, sobre él, intensidad horaria. El tercer lado del triángulo estará compuesto por rumbo verdadero y velocidad de buque. Ya que no tenemos rumbo verdadero, pero sí velocidad de buque, se tratará de hacer lo siguiente. Desde el punto que hemos encontrado, donde la intensidad horaria cortaba rumbo corriente, mediremos la velocidad de buque y la trasladaremos desde ahí hasta el rumbo efectivo. Ese será el tercer lado del triángulo, velocidad de buque. Por lo tanto, si unimos el punto rumbo corriente e intensidad horaria con el nuevo punto encontrado sobre el rumbo efectivo, que era la velocidad de buque, será el nuevo lado del triángulo, es decir, el rumbo verdadero. Para averiguar el rumbo verdadero, situaremos el transportador náutico sobre el punto rumbo corriente e intensidad horaria y leeremos la escala. Así pues, hemos construido un triángulo de velocidades. Obtendremos el rumbo verdadero mediante el transportador náutico, colocándolo desde el final del rumbo corriente e intensidad horaria y en la línea del rumbo verdadero, leyendo sobre la escala. A partir de ahí, con ese número obtenido, por fórmulas, se puede calcular el rumbo de aguja, que es el dato que nos preguntan. Dado que ya tenemos los tres lados del triángulo, podemos averiguar gráficamente cuánto es la velocidad efectiva. Se hará colocando el compás desde el origen sobre la línea del rumbo efectivo hasta el punto que hemos encontrado con la velocidad del buque y trasladando esta distancia sobre la escala de las latitudes. La solución a la pregunta del ejercicio es rumbo de aguja 271,5 grados. Se permite un error de 2 grados para arriba o para abajo. En el problema, en vez de dar 2 demoras verdaderas, también pueden ser 2 demoras de aguja o 2 demoras magnéticas que, mediante fórmula, deban ser transformadas a demoras verdaderas. También puede ser una anfilación o una oposición, ya que por definición son demoras verdaderas. Ejercicio. ¿Cuál es nuestra situación si nos encontramos en la anfilación de los faros de cabo trafalgar y cabo roché y se observa una demora de aguja de cabo trafalgar 320 grados y, simultáneamente, una demora de aguja del faro de punta gracia 0,87 grados? Para averiguar la situación, necesitaremos como mínimo dos líneas de posición. En este caso, tenemos tres. Dos demoras de aguja a diferentes faros y una anfilación, que es una demora verdadera. Como las demoras de aguja no pueden dibujarse en la carta, las pasaremos a demoras verdaderas. Mediante la fórmula, demora verdadera es igual a demora de aguja más la corrección total. El problema es que no tenemos la corrección total. La corrección total puede calcularse mediante una demora verdadera y una demora de aguja al mismo faro. La misma fórmula que teníamos antes, despejamos la corrección total y sería corrección total igual a demora verdadera menos demora de aguja. Recordemos al mismo faro. En este ejercicio, considerando que la anfilación es una demora verdadera, tenemos la anfilación a trafalgar y una demora de aguja a trafalgar. Para poder averiguar mediante fórmula la corrección total, primero deberemos averiguar cuánto es la demora verdadera a trafalgar la anfilación. Para ello, colocaremos el transportador náutico sobre la demora verdadera de trafalgar. Al realizar la anfilación, tendremos dos situaciones posibles desde donde vemos enfilados cabo roche y cabo trafalgar. Una forma de resolver esta duda sobre cuál de las dos demoras verdaderas es la que debemos utilizar es seleccionando aquel valor que más se parezca a la demora de aguja del faro escogido. Como habíamos tomado cabo trafalgar y su demora de aguja es 320 grados, el valor de la anfilación que más se parece es 322,5 grados. Por lo tanto, la fórmula corrección total igual a demora verdadera menos demora de aguja, en este caso a cabo trafalgar, será 322,5 grados menos 320 grados, la corrección total es más 2,5 grados. Ahora sí, teniendo la corrección total, podemos calcular la otra demora verdadera, ya que ya tenemos una línea de posición trazada, la anfilación. En este caso, calcularemos la demora verdadera para punta gracia. Recordemos que para trazar una demora verdadera en la carta, tenemos que calcular previamente la demora verdadera opuesta, 180 grados menos el resultado. La solución al ejercicio es latitud 36 grados 0,5,6 minutos norte, longitud 005 grados 56,8 minutos oeste. Se permite un error de 0,5 minutos arriba-abajo. Aquí os presentamos algunos ejercicios sobre obtención gráfica de la corrección total. Abajo tenéis las soluciones. En los exámenes de carta dan una hoja de respuestas además de la carta, donde se han de trazar los ejercicios y entregarla junto con el examen tipo test. Los examinadores comprobarán que los cálculos y los trazos de la carta se corresponden y si no consideran que el ejercicio ha sido entendido, aunque el resultado esté bien, entonces habrá error de concepto. Por ejemplo, si una fórmula esté mal o no se ha calculado la corrección total, aunque ésta sea 0. En caso de que un ejercicio no esté trazado en la carta y los cálculos realizados, no se dará como válida la respuesta. En los ejercicios de situaciones, se admite un radio de error de hasta 0,5 millas, a partir de la situación correcta. En rumbos se permiten más o menos 2 grados de error y en distancias más o menos el 5% de error.